A dos fechas de que termine el torneo, Cruz Azul y América podrían perder el par de partidos que les restan y no perderían ni el primero ni el segundo lugar que ostentan. Águilas y Cementeros han robado la liga. Incluso los amarillos se han dado el lujo de perder hasta un partido en la mesa. La máquina saca nueve puntos al tercer lugar, mientras que América le saca nueve. Azul y Amarillos tienen 12 y 11 triunfos respectivamente, por siete de Puebla, que es tercero, y siete de Monterrey, cuarto. Así que no hay duda, Águilas y Cementeros al menos hoy juegan en otra liga.